La especulación de precios ha ocasionado que algunos productos que componen la cesta familiar incrementen de costo y uno de ellos es el frijol, donde ésta registra un aumento y que no debería darse por la temporada, afirma Marvin Pomares del INDEC. No hay control de precios, recordemos que hay oferta y demanda, hay un libre mercado, y aquí los comerciantes están haciendo su gusto, están especulando con la cuestión de los productos. Recordemos que ya, digamos, el gobierno ha venido congelando la cuestión de los combustibles desde hace mucho tiempo y cuando no estaban congelados, pues entonces decían, como aumentó el combustible, aumenta todos los productos de la canata básica. Pero una vez que fueron congelados, no han bajado los productos, siguen alterando. Entonces, eso se llama especulación. Como no hay control de precios, hay oferta y demanda, entonces, lógicamente, el comerciante está especulando con los productos, pues, y eso no debería ser así, pues, porque si el combustible está estable, hombre, tienen que bajar los productos. Te estaba hablando de los frijoles, por ejemplo. El frijol se esperaba 900 mil quintales y se sacó un millón 500 mil. Entonces, se sacó por arriba de lo que se tenía planteado y en vez de bajar está aumentando. Entonces, ¿qué es eso? Eso es especulación, porque el productor lo está vendiendo al mismo precio, el productor no le ha aumentado. Aquí es el comerciante que está especulando con los precios y se está haciendo rico de la noche a la mañana. Pomares dijo que para esta semana la canasta básica incrementó 44 córdobas con 25 centavos. Los alimentos básicos aumentaron 20 córdobas con 50 centavos. Las carnes aumentaron 4 córdobas. Los lácteos aumentaron 11 córdobas con 25 centavos. Y los perecederos aumentaron 8 córdobas con 50 centavos. Veamos qué fueron los que aumentó. Otro producto que aumentó fue el aceite a granel de 58 a 60 córdobas. Aumentó 2 córdobas. Otro que aumentó fue el queso de 60 a 65 córdobas. 5 córdobas aumentó para esta semana el queso. El pollo entero de 42 pasó a 44, aumentó 2 córdobas. ¿Qué fue lo que bajó? Bajó las cebollas de 20 a 18 córdobas, bajó 2 córdobas. Y las papas de 23 pasaron a 24, aumentó 1 córdoba. Noticias 12, Darlene Tellez.